Como de costumbre voy de madrugada Un ligero oliento de un buen bucanaz Traigo la camisa toda perfumada A ver que un nuevo pretexto ahora me salva No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco una manera de decirle Y me creí lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la alpila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirva su explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarle a un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco una manera de decirle Y me creí lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la alpila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirva su explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla a un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor Duerme tranquila mi amor Duerme tranquila mi amor Gracias por ver el video